Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Bienvenido a Precio y Volumen.com. Hoy vamos a darle un repaso a la sesión del día de ayer al Mini SP, día 25 de mayo. Y bien, ya habíamos visto que el precio había subido con bastante verticalidad, fruto de las compras que había tenido en los mínimos. Y en el día de ayer, pues antes del inicio de sesión, el precio había llegado a la zona del nivel de resistencia 2, donde habían salido alguna venta. El precio retrocedía, se apoyaba en la directriz, volvían a salir algunas compras. Y bien, justo antes del inicio, el precio ya no había formado un posible ABC, donde teníamos compras en el A, teníamos también unas compras significativas en el C. Y en un principio estaba dilatando la directriz alcista. Bien, con todas estas compras comenzó la sesión con intencionalidad, recuperaba la directriz, apoyaba, testeaba, rompía con intencionalidad el B horizontal y luego en el retroceso y el testeo al B horizontal volvía a salir reacumulación. Ya luego aquí, cuando el precio se giró, la idea de que iba a seguir subiendo, pues en principio era lo que debía hacer el precio. Y bien, eso fue un poco lo que hizo. Ya el precio intencionaba al alza, vemos cómo en los retrocesos se secaba la oferta, presionaba menos el volumen y con eso, mientras que no haya ventas excesivas, si la oferta no presiona, pues lo normal es que el precio continúe subiendo. Bien, ya con eso el precio llegó a la zona de resistencia. Previamente vemos cómo ya fue saliendo algunos picos de volumen para ir soltando posiciones. Empezaba ya el profesional a vender. Y vemos claramente cómo tenemos picos de volúmenes importantes en esta zona y eso le obligó a hacer la corrección proporcional en principio a todo este tramo. Vemos cómo iban saliendo algunas compras en la formación del ABC. Salieron algunas compras en el A, luego salieron algunas compras en el C. Se ven claramente cómo no lo dejaban caer de esta zona. Y ya luego el precio empezó, se giró de nuevo al alza y en los retrocesos en principio no presionaba la oferta. Ya se llevaba la 0B, intentaba superar la zona del B horizontal y la zona del nivel de resistencia operativo, pero aquí la verdad es que no estaban por la labor de subir. Vemos claramente cómo sale volumen alto, el precio no rompe, vuelve a salir volumen alto, el precio no rompe, vuelve a salir volumen alto, el precio no rompe, vuelve a salir volumen alto y el precio no rompe. Y estos dos picos de volumen de aquí que no he anotado es volumen de compra para mandarlos de nuevo arriba. Y es decir, al final, pues, la sesión, la primera parte, se pudo aprovechar algo de esta subida, luego después de esta corrección, quizás se pudo aprovechar algo de este tramito y luego ya cuando pusieron todas estas ventas aquí, pues la verdad es que ya prácticamente se complicó muchísimo la sesión. Ya se quedó lateralizado con las zonas de las compras por abajo, como se puede ver, y las zonas de las ventas por arriba. Y al final, a partir de las 9 de la noche, ya el precio estuvo lateralizado entre esas dos zonas. Y bien, eso ha sido un poco la sesión, fue la sesión del día de ayer. Un placer, les hablo Javier. Y nos vemos dentro de una semana. Un cordial saludo y pasen un buen día.